hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy llegó el día puede decir así llegó el día bueno no sé si muchos están esperando o otros no el día de hoy vamos a atacar bueno no vamos a que vamos a revivir y vamos a enfrentarnos al giganoto al gianoto que estaba intentando cambiar en el capítulo anterior pero lo dejé para luchar contra el ya que como dije en el capítulo anterior hubo un comentario donde dice que el giganoto es una de las criaturas más fuertes yo acepto que es una de las criaturas más fuertes pero dicen que ni con toda la toda la como se llama toda la civilización de la india o sea el número total podrían que estás retando me ha quedado pero dicen que hay menos con 40 rexes no van a poder ganar así que yo ya tengo un grabador mister rex 6 rexes que le ganamos al titano bueno que lo cogimos la mitad de vida y bueno comienzo son los comentarios mental y bueno ya tengo todo listo así que vámonos a gente a vista no le he puesto nombre así que si quieren déjenle un nombre los comentarios para empezar bueno dejarlo parqueado aquí en mi camita por si acaso llego a morir y bueno aquí tengo para la portita he hecho esta estructura aquí para que no se caigan abajo ni los rexes ni el giganoto ni pueda huir él y yo mismo por ahí puedo decir así aunque yo sí podría huir si acaso pero yo estoy seguro que lo voy a ganar estoy muy muy seguro 100% seguro bueno aquí están todos mis dinos salúdenlos creo que me olvidé de algo de mi tomar el implante en el eje comido bueno también tomar el implante a todos mis dinos y ahí comenzamos bueno hay que revivir lo primero tienes toda la maldita razón los implantes son para más que todo dejar los recuerdos de acaso alguno de ellos llega a morir porque se lo llega a comer el giganoto y ya no voy a poder tener el implante así que el momento debe dejar guardado acá con implante en un lugar seguro y déjame pasar acá no me puse aquí en el argentavis que es más seguro ya que él no va a atacar porque mi transporte sino no quiere irme caminando hasta allá a mi casa bueno ahora sí estamos listos para la batalla listos mijos si capitán estamos listos no los escucho vamos a revivirlo de nuestra panchuvilla ahí está ese es el dino que voy a coger yo porque es el más fuerte aquí está el implante del giganoto ya se dura bastante ya bueno se viene la hora de la verdad se viene la hora de la verdad hágase reviven ahí está ataque que se armen los pinches chingadasas vamos 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 bien ya le bajamos ya así como 5.000 de vida en un ratito vamos creo que esto va a ser más pan comido que él uy se le va bajando harta vida a mis dinos vamos que igualmente somos bastantes Uy ya se entró en un novio furia vamos vamos que aquí lo tenemos a la mitad dónde está no le veo el nombre aquí está el digital aquí está donde está la vida tiene 36 ya hasta aquí ya morir más rápido uy pero está en modo furia uy ya yo me mata alguno espere si vamos 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 que ya no me lo matamos ya no me lo matamos otra vez en modo furia eso es todo los matamos si a veces no se lo coman vamos a ver si no se lo comió para ver si conseguimos el implante y para tamearlo bueno a la final si conseguimos el implante y vieron que lo pude matar rápido y ya no me lo matamos a ver cuento 1 2 3 aquí hay 5 6 estamos completos pero déjenme ver como quedamos de vida quedo a la mitad blanca blanquilla llegó más abajo de la mitad la corazón llegó a la mitad el moreno llegó a la mitad igual Rebeca, Rebeca, déjame ver que no veo a Rebeca llegó a la mitad también y yo que andaba con aquí a la mitad también fue rápido, que decepción de parte del giganot lo que le pasó a mi gente, ahí está volando bueno, que decepción pensé que iba a demorar un poquito más así que ya saben, el titano es más fuerte si es cierto vieron que no lo podía destruir creo que con vinos normales podía haberle ganado tal vez al giganot, pero dejen en los comentarios si quieren que lo hagan con trikes y o sea casi con los mismos que peleé primero contra el titano dejen en los comentarios si quieren ver eso porque tengo el implante si lo recuerdan y puedo revivirlo de nuevo para volver a hacer la batalla pero esta vez no con rex sino con otros dinos con lo que tengo allá mejor dicho lobos un par de centavis si acaso y si acaso como se llama este el habla del terror o cualquier otra déjenme en los comentarios con que dino quiere que lo haga enfrentar bueno, así que nos vemos en un próximo video dale like si te gustó el video y nos vemos hasta la próxima ya párate ay no ah ya sé por qué es por lo que nos está en silbido nos vemos y adiós